Y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 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 5, 6, 7 y 1 Y 5, 6, 7, y 1, 3, y 5, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 3, y 5, 6, 7, y 1, ¿vale? Con música. Y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 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 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 1, 2, 3 3 y 5, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 ¿Ok? La hago con música. 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, visita, vámonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, avanzo. 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí?